Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti esperan Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor No valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Lleno de remordimiento Dejándote detrás Dejándote detrás Fingir y ser alguien más Y llorar Y llorar No sirve de nada Ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Oh no Del sufrimiento Tengo la esperanza Que el dolor Cambie y se transforme en tu perdón Navegar en un mar Sin fantasmas Sin fantasmas Y la luz de tu amor Sea mi mapa Juro que es verdad No miento Que mi voluntad es en cambiar Pero sola yo no puedo No sé cómo lograr Mi alma reparar Y llorar Y llorar No sirve de nada Ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar Y llorar No sirve de nada Ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Ven, sálvame Despiértame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar 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 I'll be coming for ya Coming for ya Coming for ya For ya Oh she'll love it when I come For ya Ooh I should be running Ooh you keep me coming for ya Ooh you keep me coming for ya Ooh you keep me coming for ya You keep me telling me Si tú me hubieras hecho siempre la verdad Si hubiera respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supieras amar Ahora te duele más allá Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supieras amar Ahora no puedes fallar Ahora ya te duele, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo por qué ganar Yo sé que no hubo nadie que pediéramos que yo te agredí Que nadie te ha cuidado como yo Por eso comprando que hasta salí Me ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supieras amar Ahora te duele más allá Me ha pasado el tiempo y yo también cambié Me ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supieras amar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te agredí Que nadie te ha cambiado como yo Por eso comprando que hasta salí Me ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supieras amar Ahora te duele más allá Si no supieras amar Ahora te duele más allá ¡Gracias! 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 Se termina nuestra historia Llego el final Se quedan tantas hojas blancas Sin terminar Dime en qué me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar, si contigo no me llevarás Ya ves, mi vida acabará Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te va ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? ¿Ella qué te da que yo no te pude dar? ¿Cómo he de decirte adiós si de mi lado ella te robó? No ves, mi vida se acabó Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás con el alma rota Y hacer, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas ¿Cómo quisiera ser más como ella? De vida haberte amado más Y tal vez tendría su lugar Pero no, ella ganó Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás con el alma rota No, cállese, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas ¿Cómo quisiera ser más como ella? Give it up for Camila Cabello. Am I just hanging on to all the words she used to say? But then she's on her phone. And she's not coming home. Coming home. Coming home. I know what you did last summer. Just not to me this morning. I know what you did last summer. Tell me where you've been. I know what you did last summer. Look me in the eyes. I know what you did last summer. Tell me where you've been. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. I didn't mean to know, I didn't mean to mean to know. I can't seem to let you go. Can't seem to hold you close, I know. When she looks me in the eyes. They don't seem as bright no more, no more, I know. I know. She loved me at one time. But I promised her that I could cross my heart. Didn't know today. Hey! When you're staring me by. And she's stepping away. And I'm stepping away. Am I just hanging on to offer what she used to say? And then she's on her phone. She's on her phone. I'm not coming home. Oh, na, na, na. I know what you did last summer. Tell me where you've been. I know what you did last summer. Tell me where you've been. I know what you did last summer. You're feeling I've got a love. I know what you did last summer. Tell me where you've been. I know what you did last summer. I know, 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 I know. I can't seem to let you go. I can't seem to keep me close. I can't seem to let you go. I can't seem to keep me close. You know I didn't mean to go. ¡Suscríbete! 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 Te imaginé sincera cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Pero de dolor Me daba señales, pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser Qué estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Todo comienza tan bien Tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo Por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Hay gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían Hoy miran la misma cama Los amigos no se conocen En todo el cuerpo Por eso habla de invento Otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos No se hacen el amor No se hacen el amor Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto Como derrumbaste en mi cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo como lo lograste Pero sé que hoy De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso Me ha robado el corazón Poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Me dimos tú y yo Cien años contigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Llenas mis días completos de tan buen humor Y me enseñas a ver las piedras del camino Como un escalón Por eso eres tú mi favorito Cuando yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo como lo lograste Pero sé que hoy De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso Me ha robado el corazón Poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Lo medimos tú y yo Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Me gusta tanto Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Me gusta tanto Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste Poder irme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te viviste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iré a tomarte y a pedirte un beso Yo luché con el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste Poder irme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te viviste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte un beso Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Te viviste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a robarte y a pedirte un beso Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Te conocí en paradigma como el viaje menos bastaba Y uno pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes sin pedaz Te volviste mi luz Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominar es tan despacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto el beso y la canción faltaba en esas noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y grilla con fácil aun estaba acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que si tú te desplazaría tan entendiendo lo aprendí Y que aguantarme y no llamarte tomaría todas las cosas que hay dentro de mí Tampoco sabía que podré extrañarte tanto ni desbararte y que se secara mis labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por ti te he logrado olvidar Hoy te vienes a empezar, pero es nunca Mírame que Y luego qué pasa Y yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Y que existieran otras manos que a tocarme superaron lo que antes sentí Tampoco sabía que podía llamarlo tanto Después de por engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Yo te he acordado que no ibas a regresar Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste ese día que te fuiste De que me corregas de expresar tus sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo, que Te equivocaste Te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre Te quisiste hacer como siempre Y no te disminuyo Te equivocaste Sin nada, con tu cara de perdón, qué bueno que volviste, tenía muchas ganas de decirte. Te equivocaste, te reíste cuando hablamos de extrañarme, te quisiste hacer como siempre. Te equivocaste, te reíste cuando hablamos de extrañarme, te quisiste hacer como siempre. Sin nada, con tu cara de perdón, qué bueno que volviste, tenía muchas ganas de decirte. Un aplauso para mi, mamá, papá. Si tu noche quiero, o si quieres de algo, no se trata ni de flores, ni regalos. Voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad, para que sepas lo que traigo yo entre manos. Y me lo quiero agradecerte tanto, me has amado, me has llenado y me has cambiado. Y ya te debes de enterar, lo que yo pienso en realidad, cuando por tanto a veces me quedo callado. Dice, quiero caminar de tu mano, que me resta del camino. Son de años que me mandan siempre, te pases conmigo, te digo que me estoy curando, cuando te digo que... Te amo, 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 te amo. Si bien no estás es conmigo, te digo que no estoy jugando ¿Cuándo te digo qué? Te amo, te amo, te amo, venga, venga Quiero caminar en tus manos, no se me sorprendió Y así que habrá unos días, hermanos, esperaremos que un poquito Si no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Los heredos de nuestros niños Si no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Los heredos de nuestros niños Eh, 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 dame tu mano, bebé Eh, 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 dame tu mano, bebé Eh, 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 dame tu mano, bebé Eh, 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 dame tu mano, bebé Hoy me pides que regrese, tú no creces demasiado tarde Que ha cambiado de repente Para que tenga yo que perdonarte No, no voy a olvidar Porque tú me existen No, no voy a olvidarte No, no voy a olvidarte Porque tú me existen Y si quieres otra oportunidad Te juro que te la daré ¿Cuándo? ¿Cuándo? Que te acabe el cerebro al amanecer El día que yo era el maquinero Vamos a llevar ese frente Y cuando no sé qué Ese día tú y yo volveremos Aunque el hombre falle, 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 lladar Vamos al ritmo, vaya, 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 para atrás Cuando la sirena se te quita Padre, día tú y yo volveremos Aunque el hombre es igual a la luna, no te creas que todo es posible No te creas que todo es posible, no te creas que existe Aunque quieras decirme, no te voy a olvidar No te creas que siempre da la vida de la gente Si quieres otra oportunidad, te juro que te la daré No te daré tu pelo al parecer El día que llueva dinero, a veces te voy a olvidar El día que llueva dinero, a veces te voy a olvidar No te underwear dinero, a veces te voy a olvidar Cuando el tiempo vaya, vaya, vaya para atrás Cuando la silla de un bien te hace que te canta El día tuyo volveremos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tengo conmigo contigo sentado Unes y seis años, una vez Tienes un cáncer en ti, tienes un cáncer en ti Cuando mi perro sabía que tú no eras para mí Tome guapa, que te pintas de veras, yo te llamaré Tienes un tío en una ponencia, me enteraré Si quieres te vuelvo, volveré Tu me quedo me alcannecer Tienes un tío, me alegro, me alegro Tienes un tío, me alegro, me alegro Tienes un tío, me alegro Tienes un tío, me alegro Cuando nos bailes, 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 tiramos, bailes Como vayas para atrás Tienes un tío, nos volveremos Tienes un tío, me alegro 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Solo respóndeme tú Otras con ustedes, Joy ¡Gracias! Buenas noches Buenas noches La Iglesia de Jesucristo de los Santos ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Vente de verdad y trátame mal, ayúdame con eso. ¿Por qué te fuiste a saludar con un beso sin pensar? Sin ver mi fragilidad, y sé que mañana yo seré la culpable de esperar, dejarte de amar sin preguntar. ¿Por qué eres el grado que he conocido, tan perfecto que no confío? Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que haces los cobardes. No me trates bien y sonrías más, pues mi alma sigue en el que no sé. Vente de verdad y trátame mal, ayúdame con eso. Vente de verdad y trátame mal, ayúdame a odiarte, haz las cosas que haces los cobardes. No me trates bien y sonrías más, pues mi alma sigue en el que no sé. Vente de verdad, trátame mal, ayúdame con eso. Vente de verdad, ayúdame con eso. Me gustaste por eso que no haré, te moriré, te moriré, te moriré, te moriré. Me ganas en por querer respetuoso cuando te conviene. Me atrapaste porque dices como nadie en este mundo puede. Me dejaste cuando conseguiste lo que todos quieren, pero no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Yo me voy a contar mientras tú te ríes acá, acá, acá. Qué equivocada, yo solo buscaba amor. Mientras por mí lo buscabas. Yo me voy a alejar y tú me vas a dar regada. No pasa nada, no pasa nada. No te estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado. Por favor, por favor, por favor no haberme agradado claro. Y si preguntas por mi contato, ¿decibe que ese origen en la talla? Me repusatando. Y no me dio No me dio Anda sola, qué cobarde Fronteré las consecuencias de mis expresiones Creceré en los errores, pero como gané Yo solo hice mal en darte Mi confianza, mi esperanza Mi pasión, mi tiempo, mi cuerpo Pero ya es muy tarde No pasa nada, no pasa nada Yo me voy a aguantar Mientras tú me ríes acá y atrás Equivocada, yo solo buscaba Y estás conmigo en tu lugar Yo me voy a alejar Y tú te vas a la regada No pasa nada, no pasa nada No me estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado No me voy a aguantar Y tú me dices en el mundo Y tú me dices en el mundo Ay, le diré No pasa nada, no pasa nada No me estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tú me dices en el mundo 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 Yo te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida Y tú me dices en el mundo Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte bésame Yo luché contra el amor Que me tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte bésame Que luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Me invidaste, me negué Pero la curiosidad Me atrapó y acepté Con la intención De irme a mí y despacio a caminar Pero me atropecé Con tu forma perfecta de besar Y entonces pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente Mi espacio, mi cuerpo y ya nada Y nadie te puede sacar Ya es muy tarde Para tu dolor Para decirte No, espérame No, espérame No estoy segura Ya es muy tarde Para ser pura Es madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame Con una duda Si no me ibas a dar Si no me ibas a dar Para que te hiciste tu amor Y callaste Y te fuiste Y te amé Pero luego otra vez Y creímos Y creímos Solo por ti Y de nuevo pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente Mi espacio, mi cuerpo y ya nada Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde Ya es muy tarde Para ser pura Por tu dolor Para decirte No, espérame No estoy segura Ya es muy tarde Para ser pura Sin madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame Con una duda No, no me lo escondas No es necesario Pero que esto te sirva para ver Todo el daño que has causado Espérame, no, no estoy segura Ya escríchame Para ser tu sumadura No había nada Dile que solo quería Ayúdame con una duda Si no me ibas a hablar Si no me ibas a hablar ¿Para qué me hiciste tú? ¡Aplausos! 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 Perdón por ver estrellas donde no había Y por ilusionarme con tus besos de papel Perdón por confundir amor con compañía Y comprarme la idea de que un día tú me ibas a querer A querer Y sé que lo mejor para buena Dios Es disculparse y perdóname lo que dobió Hoy yo ya no sé que lo hizo peor Si doy tu hueco voy a invitar tu corazón Perdóname, perdóname Por haberte dado más de lo que nunca esperé Perdóname, perdóname La culpa es un adiós por tu vista no se creer Perdóname, perdóname Quiero ganar a ti, perdóname Perdóname, perdóname Quiero enamorarme Quiero enamorarme Seguro por extrañarte cada noche y día Con obrar las señales quedan claras en tu piel Seguro por aclarar esta fantasía Hasta la hora entera de que un día tú me ibas a ser Dice que no me voy, pero no me da yo Es disculparse y perdonar lo que no yo Yo ya no sé que no es soleror Subir tu juego en mi de tu corazón Perdóname Perdóname Por haberme dado más de lo que tú querías tener Perdóname 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 Cuando sufre toda la pena Señora, ya era tarde para echar atrás Señora, ya era parte de su vida y él me sobra Cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo año era libre Como las malomas era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Y amigo, el mensaje que he dejado en vista no es casualidad Es para ver si entiendes que contigo ya no voy a regresar Deja de estar llamando, pero no estés molestando Si te mando a gozón, me entiendes que es por qué Quiero contestar Y llegué a ser mi puerta con el ritmo en mano buscando un perdón No imaginé que tú ibas a caer en tanta desesperación Prefiero estar sola Esto es un caso perdido Si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Eso no va a suceder Me enteré de las flores que tú me mandaste y no las recibí Ya dejé otra parte y dejé de estar dando botas por aquí Que el daño que me hiciste Necesito iré decirle Y no hay de ser una sola razón para decir que sí Y llegas a mi puerta con el niño en mano buscando un perdón No imaginé que tú ibas a caer en tanta desesperación No prefiero estar sola Que me estira de novia al lado de a mí como tú Que solo me desenamora con tus mil y una mentiras Dijas todo lo que digas No me basta poder nunca convencer Prefiero estar sola Que voy tarde a todas horas Y fingir que me caes bien Cuando es verdad y me provocas Esto es un caso perdido Si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Eso no va a suceder Eso no va a suceder Prefiero estar sola Que me estira de novia al lado de a alguien como tú Solo me desenamora con tus mil y una mentiras Digas todo lo que digas No me basta poder nunca convencer No prefiero estar sola Que voy tarde a todas horas Sin fingir que me caes bien Cuando es verdad y me provocas Eso es un caso perdido Si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Eso no va a suceder Se termina nuestra historia Y llegó el final Se quedan tantas hojas blancas Casi sin terminar Dime en que me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo Que yo no sé Cómo quieres que sea fuerte Si te perderé Deja ya de empacar Si contigo no me llevarás Ya ves Ya ves Mi vida acabará Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te va Cómo quisiera Cómo quisiera Ser más como ella En qué momento decidiste Dejar de amar Ella que te da Que yo no te pude dar Cómo he de decirte Cómo he de decirte adiós Si de mi lado Ella te robó No ves Mi vida se acabó Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Y hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te vas Cómo quisiera Ser más como ella Debido haberte amado más Y tal vez tendría su lugar Pero no Ella ganó Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te vas Como quisiera Como quisiera Como quisiera A veces quisiera Ser más como ella A veces quisiera Ser más como ella Si quieres que piense, dame una respuesta Dame una razón para no desconfiar de todas tus promesas No me pidas cosas que son imposibles Quiero todo o nada, de una vez decide Porque me están matando las dudas de no saber qué va a pasar Por favor, un minuto, ponte en mi lugar Y ojalá me resuelvas esta confusión que hay en mi corazón Porque si no me aclaras qué pasa en tu mente al besarme la piel Como diablos me pides que me sienta bien Si no sé lo que significo para ti, ya no puedo fingir Y sin una respuesta solo haces que yo dude más de ti Y sin una respuesta solo haces que Yo dude más de ti Mírame De vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás Mírame De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada de estar sola y de escucharme llorar Mírame De vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros sueños correr Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame 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 De vez en cuando siento enloquecer Mírame 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 No se vuelvan los dos, vivimos atrapados en un juego de estar Tu amor es una sobra para mi libertad Ya nada puedo hacer y no lo hago escapar De un pego sobre pólvora que puede estallar Y en fin te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Quédese una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Nada que decir Eclipse total del amor Eclipse total Del amor Y ahora es solo un cuento de horror 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.